Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Atención Santos, las chivas quieren fichar a Jordan Carrillo, ¿cuándo deben abonar? Jordan Carrillo se ha convertido en la nueva joya del fútbol mexicano. Su potencial no tiene techo y con apenas 22 años ha mostrado su gran habilidad como organizador de juegos. En Santos Laguna están alertas por el futuro próximo del juvenil. Los clubes grandes le han puesto el ojo. Tras sus participaciones con la selección mexicana Sub-23 y su desempeño en Santos, Jordan Carrillo ha despertado el interés tanto del América como del Guadalajara. Los dos equipos grandes del fútbol mexicano quieren llevarse a la joya de los guerreros. ¿Pero cuánto deberán pagar por él? ¿Cuánto dinero debe poner chivas para llevarse a Carrillo? Según el periodista Kerry News, el Guadalajara ya piensa en el próximo mercado de pases y en sus planes está la contratación de Jordan Carrillo. Para que las chivas lleguen a un acuerdo con Santos Laguna deberían desembolsar la suma de 7 millones de dólares por el pase del juvenil. La disputa por el futbolista se podría poner interesante en el periodo de transferencias, ya que la América también tiene intenciones de llegar a un acuerdo con Santos por el pase de Carrillo. De momento el futbolista sigue sumando experiencia en primera división y de la mano de Nacho Ambriz ha logrado un gran rendimiento en el clausura. Por otro lado, Estefano Carrillo, el fenómeno mexicano que seduce al Wolverhampton. Desde las canchas de la Liga MX hasta los estadios emblemáticos de la Premier League, hay un hombre que está dando de aquí hablar y que promete ser la próxima gran estrella del fútbol mundial. Estefano Carrillo A sus jóvenes 18 años, este talento mexicano ha dejado una huella imborrable en el Mundial Sub-17 en Indonesia, captando la atención de los grandes clubes europeos. Y es que Estefano Carrillo ya ha mostrado un talento impresionante que ha cautivado a los aficionados y ojeadores por igual. Creado en las fuerzas básicas de Santos Laguna, su capacidad para marcar goles ha sido impresionante desde temprana edad. En el universo futbolístico, las comparaciones con las estrellas consagradas son comunes. En el caso de Carrillo, las similitudes con Darwin Núñez, delantero de Liverpool, son claras. Su físico robusto y su velocidad sorprendente recuerdan al potente delantero uruguayo. Además, su habilidad para definir en el área rival con una precisión ansombrosa lo ha puesto en el radar de expertos y entrenadores, que ven en él el potencial para dejar una marca en el fútbol mundial. Los rumores sobre el futuro de Estefano Carrillo han desatado una ola de especulaciones en el mercado de fichajes. Equipos de la talla del Wolverhampton Wanderers de Inglaterra han mostrado un interés real en el joven delantero mexicano. Por último, Santos Laguna retoma el rumbo de la mano de Nacho Ambriz. Nacho Ambriz regresó a los banquillos de la mano de Santos Laguna. El estratega mexicano había quedado fuera de la Liga MX tras su paso por el Toluca. Con el timonel, los de Torriona han recuperado el rumbo. Aquí te contamos los detalles. Un aliciente en el inicio del Causura 2024 es que Pablo Repeto tenía sentenciada su salida del Santos Laguna. El plazo del técnico Charrua era de seis partidos, en los que solo logró concretar una victoria. En su andar por Torrión logró clasificar a su equipo a liguilla en su primer torneo, mientras que al play-in, en el segundo, la derrota ante los Tigres de Robert Dantes y Boldy fue lo que causó su destitución. Nacho llegó en un mal momento para el equipo, debido a que se encontraban como uno de los otaneros de la Liga MX. Incluso en su primer partido al mando de los Guerreros fue goleado a manos de los Pumas de Gustavo Lema. A pesar de ello, con el pasar de los partidos se ha dedicado a plasmar su esquema en el equipo. De igual modo, el estilo de Santos terminó por quedar plasmado en los siguientes partidos. Una victoria en contra de los Gallos de Querétaro En el siguiente partido golearon con autoridad al equipo de Martín Anselmi, uno de los equipos líderes en el clausura 2024, culminando con un empate ante los Xolos de Tijuana, demostrando sus aspiraciones en el presente torneo. Un aliciente fue la baja de su goleador Harold Preciado, quien por temas de dopaje ha sido suspendido del equipo de Torrión. A pesar de ello, el equipo de Torrión se ha metido de lleno en la pelea por la clasificación a la siguiente ronda, ubicándose dentro de los primeros 12 lugares, esperando ascender posiciones y aspirar a una posible liguilla directa.